La dejo plantada Y ante tanta gente que allí se encontraba Y entre las miradas se sintió humillada Y como loca corrió por las calles Gritando y llorando de pena Mientras que en otro lado del pueblo Se casaba con otra el canalla Ella está de lleno entregada al vicio Y en una cantina ahoga el dolor De mano en mano como es oficio Por muy poco precio vende el amor Y así vive con sus frustraciones Frustraciones que dan las traiciones Desde que la mataron por dentro Era un día de fiesta y él había llegado Con unos amigos se fue de parranda Y casi borracho allí en la cantina Invitó a un trago la cabaretera Él alzó la copa y brindando por ella Como había planeado cobró la venganza Y después que muerto cayó del veneno Sobre su cuerpo bebió la botella Música 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 Música